Quienes residen en esta área del oeste de Houston tienen solamente unas cuantas horas para evacuar. Tenemos hoy parazarinos que ya no vamos a poder entrar a esta área por una o dos semanas. Y es que el nivel del agua continúa bastante alto y ante el peligro de enfermedades las autoridades ordenaron la evacuación. Acompañamos a Rubén quien regresó a su departamento a ver qué puede rescatar. Muy poco porque la inundación fue bastante, mucho más arriba, casi la mitad de esta parte de aquí. Y entre todo lo que fue el furniture, colchones, parte de la ropa, los nocheros, ahí traté de salvar lo más que pude. Los residentes de estos departamentos dicen que ha sido más difícil debido a la falta de ayuda de parte de las autoridades. La ciudad quedó de traer barcos y cosas para ayudar a la gente a sacar poquito, pero todavía no han llegado para esta área. En este complejo habitacional hay unas 162 unidades. Todas las familias tienen que salir hoy. Según nos explican los residentes de este complejo de departamentos, hace unos cuantos días el agua llegaba hasta la cintura. Hoy a mí me llega un poco abajo de la rodilla todavía. Pero según sus residentes entienden que otros quizás están en una peor situación que ellos y que las autoridades están muy ocupadas, por lo cual tratan de mantener la calma. Sin embargo, los habitantes de esta comunidad del condado Fort Bend, en las afueras de Houston, están desesperados. Nadie sabe nada aquí. Lo que estamos pidiendo a las autoridades es respuestas. Agregó este residente que están frustrados porque quieren volver a sus casas, quieren comenzar a arreglar sus cosas. Por su parte, este representante del condado dijo que entiende su frustración, pero que el agua es demasiada y que tendrán que esperar por lo menos unos cinco días para poder entrar a sus casas. En Houston, Texas, Juan Carlos González, Univisión.